Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, hoy 1 de abril del 2021. Vamos con esta primera noticia y después vamos con una increíble entrevista a Luis Arce. Bolivia cierra fronteras con Brasil para evitar la entrada de variantes del coronavirus. Bolivia ha anunciado este jueves que cerrará la frontera con Brasil durante al menos una semana desde esta medianoche debido a la situación epidemiológica por la que atraviesan los dos países, con el objetivo de intentar frenar la entrada en el país de la variante brasileña. El presidente boliviano Luis Arce ha anunciado esta medida en su Twitter y ha señalado que el gobierno determinará también el cierre de otros puntos. Según el diario local, el deber de estos nuevos cierres se producirán en aquellas localidades fronterizas en las de variante brasileña está circulando. Asimismo, el gobierno ha ampliado hasta el 30 de abril el decreto que regula las medidas de contención de la pandemia en el país. La región de Beni fronteriza con Brasil es una de las más afectadas por el coronavirus en la actualidad y ha empezado a derivar pacientes a Santa Cruz por el colapso hospitalario. En lo que va de pandemia, Bolivia ha registrado 272 mil contagios y 12 mil decesos a causa de esta enfermedad. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Menciono una palabra muy importante, que es que estaba planeado. ¿Tiene usted la impresión de que fueron varios meses, incluso años, antes que estaban preparando diferentes sectores para montarse en el evento electoral para sacarlos? Entonces, ¿no fue un surgimiento espontáneo el día de la elección? No. No creo que años, pero sí meses de planeamiento. ¿De parte de los Estados Unidos, o los oligarcas locales, los militares, o por dónde venía esa investigación? Bueno, eso es una investigación que hay que hacer, por supuesto. Hay muchas hipótesis que uno puede lanzar, pero hay que estar aquí con mucha seriedad para poder determinar quiénes son los que están detrás. Lo cierto es que hay caras visibles en el golpe de Estado. Está el señor Camacho, que hay videos, nosotros no lo estamos inventando. Hay videos donde él se lo ve explicando quién había sido el que le ayudó a él a hacer toda la movilización y el desmonte de las Fuerzas Armadas. Él habla de su padre, inclusive, que estaba ahí en un video que es generalizado. Repito, eso ha circulado por todo lado, no lo estamos inventando para nada. También están los partidos políticos que se anticiparon y al día de las elecciones ya lanzaron también el tema de que hubo fraudes sin tener siquiera ninguna prueba ni ningún fundamento. Lo lanzaron, en fin, la OEA contribuyó, como le digo, de manera muy clara cuando señalaba algunas irregularidades en las elecciones y sin fundamento. Nunca se pudo demostrar eso, repito. Entonces, una serie de elementos y luego de que el hermano Evo renuncia, se desata en el país una persecución a todo quien era militante del movimiento al socialismo. Hay 36 muertos, eso nadie habla, ¿no? Yo escucho hablar respecto a los derechos humanos, respecto al debido proceso, pero no escucho hablar a los que quieren defender los derechos humanos y los debidos procesos de qué derechos tenían esas personas que fueron acribilladas, que fueron asesinadas. ¿Por las fuerzas del Estado? Por las fuerzas, claro. Las fuerzas armadas salieron ahí junto con la policía a reprimir todo el movimiento popular que se estaba generando en contra de ese golpe de Estado. No estaban de acuerdo con el cambio de gobierno y salieron muy espontáneamente las organizaciones sociales a defender el proceso de cambio. Y bueno, recibieron ese efecto como respuesta. Nadie dice nada de eso. En Bolivia hubo 36 muertos, más de 2 mil heridos, 5 mil detenidos, torturas, en fin, persecuciones, enjuiciamiento. Yo mismo he sido víctima de toda esa parte. ¿Usted temió por su vida en ese momento? Bueno, todos, todos temíamos por nuestra vida porque ahí había un desenfrenado, desenfrenada policía y fuerzas armadas que no tenía un control democrático. Entonces realmente su vida de uno peligraba. Y por eso es que muchos compañeros, como el caso mío, tuvimos que refugiarnos en embajadas, estuvimos exiliados durante todo ese periodo del golpe de Estado. Porque claramente ellos no iban a dejar piedra sobre piedra. Hemos visto cómo, por ejemplo, había compañeros que eran ministros o autoridades que eran incendiadas. De eso no se habla. De incendios de casas de nuestros compañeros. Inclusive, la hermana del compañero Evo, incendieron su casa. Del gobernador del departamento de Oruro, del ministro de Minería, en fin, varias autoridades quemaron casas. Del hermano del presidente de la Cámara de Diputados de ese momento, lo hicieron andar desnudos por la ciudad y lo amenazaban con matarlo. Y por eso tuvo que renunciar con eso. Esas son las renuncias forzadas que este golpe de Estado, una característica de este golpe de Estado, que de esa manera lograba que muchas autoridades del movimiento socialismo, que fueron elegidas democráticamente, que fungían como autoridades, en ese entonces tuvieron que renunciar ante la presión de esos golpistas. Han actuado así. No hay ni qué derechos humanos, ni debidos procesos. Eso nadie reclamó. Eso para todos, porque uno era masista, no tenía derecho al debido proceso, no tenía derecho a que se respeten sus derechos humanos. Realmente fue atroz lo que ocurrió eso. Pero posteriormente también el gobierno golpista no estuvo tranquilo con ello. Luego de pasada la masacre, se firmaron acuerdos obligados con varias organizaciones sociales y luego vino la otra represión, vino la represión sobre texto del coronavirus. Nos mandaron a cuarentena. Yo ya estaba en el país, había regresado al país. Y claramente la cuarentena servía para simplemente alargar el mandato. Era un gobierno transitorio. No tenía que durar más de tres meses, pero duró casi un año. Entonces, había intenciones de perpetuarse. Y justamente los días que nuevamente se elegían para la nueva fecha de elecciones, justo salía el ministro de Salud a decir que ese momento iba a estar el pico del coronavirus. Casualmente, para justificar la suspensión. ¿Cuáles son los delitos de los cuales se le acusa a Áñez? Bueno, hay varios juicios que están en curso. Varios juicios. No conozco en detalle el memorial, porque esto lo administra la justicia boliviana. Pero son varios juicios que ya tiene en contra. Cabe recordar nomás temas de corrupción que se conocieron. Ya entrado nomás el gobierno, a los pocos meses se conocía, por ejemplo, que Entel, una empresa estatal, se estaban sacando dineros, se logró demostrar, se destituyó al gerente de Entel, que tenía mucha afinidad con el señor Camacho, que era uno de los que participó en el golpe de estado en Bolivia. Entonces, fue un elemento que quedó dudas. Hubo corrupción. Está ahí el PFB, que se encontraron varias cosas que no estaban claras. Lo que todo el mundo conoce, el tema de los respiradores. Una compra corrupta de respiradores, que nunca llegaron además. El otro tema tiene que ver con el crédito del Fondo Monetario, que sí, nosotros como gobierno, como corresponde, hemos planteado la denuncia formal, porque resulta que de acuerdo a las leyes y la constitución política del Estado, todo préstamo debe pasar por la Asamblea Legislativa. Deudamiento es natural. Ellos tienen que aprobar. Pero resulta que la señora Áñez se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, recibió los dineros, pero nunca había informado de eso a la Asamblea. La Asamblea desconocía que había ese crédito, y cuando quisieron ya arreglar la situación ya era demasiado tarde, porque todos se habían enterado ya de que ocurrió ya el desembolso hacia el país, ya los dineros ya habían entrado a Bolivia. En fin, hay una serie de irregularidades por las cuales nosotros como gobierno, por supuesto, no podemos dejar de denunciarlo, para que las autoridades efectúen las investigaciones correspondientes y sean ellas el órgano judicial el que, en definitiva, juzgue a la señora Áñez. No es venganza ni desquite, es justicia, rendición de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Subtitulado por Jnkoil Gracias.